¿Qué es la ostra francesa de Marien Olléron? Vamos a abrir hoy una ostra francesa de Marien Olléron. Es una ostra cóncava, muy sencilla, que tiene dos partes, una plana y otra cóncava. La parte, ponemos el culo de la ostra, queda hacia nosotros. Contamos uno, dos, tres del largo de la ostra. Aquí pinchamos con la puntilla, que es muy sencilla. Pinchamos, metemos la puntilla un centímetro hacia adentro y ya la tenemos. Luego, un clavito así, la tenemos abierta. Luego, cortamos el nervio de esta manera. Tenemos una ostra abierta, sencillamente, sin cáscara rota, sin daños. O sea, que la ostra es bien abierta y la puede hacer cualquier persona, no profesional. ¿Cómo saber si una ostra está buena o mala? Es muy importante. La ostra nos puede dar muchas pistas para saber si está buena o mala. Al abrir la ostra, por ejemplo, abrir una ostra. Si la ostra no tiene su agua, que en este caso sí que tiene su agua, significa que la ostra sigue respirando con su propia agua. Y luego el olfato. Si la ostra huele mal, mal señal también. Y también, si el color de la ostra es un poco raro, también hay que tener mucho cuidado con ello. Pero lo más importante es que la ostra tiene que tener su agua. Su propia agua es lo que le permite a la ostra bien respirar, hacer una autofiltración y respirar lo mismo. El coup de papel, todo el niño es un poco raro. La ostra huele mal, que en este caso sí que le permite a la ostra huele, aquellas son las cosas que le permite a la ostra huele. Gracias.